Clientes de la cadena de restaurantes Sonora Grill vivieron momentos de terror luego de tener que salir gateando del establecimiento al presentarse una balacera, al parecer en las inmediaciones del local en Guadalajara, Jalisco. Según informes locales, era el segundo incidente de esta naturaleza que se registraba durante el viernes y en donde se dijo que fueron tres las víctimas mortales que dejó. De manera extraoficial, se ha señalado que además de víctimas mortales, hubo por lo menos cuatro personas lesionadas.